Hola, saludos, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Salve Roberto, gracias por acompañarme esta tarde o esta noche. Estoy contento de que estés conectado en este preciso momento. Quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado para que mi página de Facebook y YouTube esté en un nivel bueno y yo pueda ir junto a ustedes a compartir esos momentos que publico, las reseñas, los datos biográficos y todo lo que se publica. Agradecerles a ustedes profundamente por su atención y su patrocinio a través de los años. De verdad que muchísimas gracias. Estoy contentísimo de que ustedes sean parte de mi página y podamos juntos compartir historias y recuerdos de siempre. Que Dios me los bendiga y que tengan buenas noches.